y hola a todos aquí continuamos en el valle de los cuatro vientos vamos a hablar con el chen cerveza de trueno hola de nuevo bestayuno que es la cuarta vez que nos encontramos ya verás mi barril se está vaciando muy rápidamente he oído hablar de una cerveza ya al suroeste y hacia allí nos dirigimos quieres acompañarnos claro que sí vamos pero no tienen suficiente cerveza para llenar un barril vamos a buscar cerveza y te parece lily si lo que necesitas es calmar la sed para ponerte en marcha claro vamos a buscarte una cerveza que se diviertan con caulín y gracias de nuevo adiós chang vamos a buscar cerveza tío mira hay alguien allí delante tiene un aspecto extraño que aquí nosotros somos los forasteros lily a él le parecemos aún más extraños va solo porque viajamos con otros forasteros buenas desconocido buscamos a un cervecero llamado caolín sabes algo de él soy caolín quien lo pregunta me llamo chen y esta es mi sobrina lily son buenos para luchar contra mures claro que sí habré acabado como a un millón de mures en la isla errante tienes problemas con los mures nos gustaría ayudarte caolín muy bien mi casa está a la vuelta de la esquina vamos a aplastar a esos bichos vamos que era extraño hola hola no pasa nada todo sea por la cerveza hogar de caolín ya hola hola buenas y esto saludos supongo lo siento no sé muy bien qué decir no estoy acostumbrado a tener compañía por aquí es decir a menos que vengan a comprar mi cerveza por supuesto buscas cerveza has tenido lugar más indicado vecino esto disculpa el jaleo he tenido ciertos problemas con los mures de estos días que te vaya bien buenas chen de acuerdo siéntate bebe algo antes de abrir ningún barril tenemos trabajo que hacer estos mures no son distintos de los que habitan la isla errante un incórdio que se reproduce tan rápido como los conejos a los que se asemejan está claro que podríamos matar hasta el último mur que encontremos pero que serviría a derramar tanta sangre vamos a acabar con sus alfas y después llegan disminuyendo su reproducción que disfrutes de un largo viaje ya y tú lilly cómo va el tío chen dice que vamos a ayudar a este tipo a resolver su problema con los mures por mí estupendo me encanta pelear con los mures este es el plan vamos a pintar unas navas de color naranja y luego trataremos de convencer a los mures de que son zanahorias esto sólo puede acabar con una buena carcajada voy a recoger navas tú busca algo con lo que podamos hacer pintura naranja comestible no bueno vamos misión cumplida hola hola chen asiente buen trabajo de estayuno no se te da mal el combate que te parece si unimos nuestras fuerzas para el siguiente asalto guau guau has traído sangre negra supongo que debí mirar alrededor medio segundo antes de pedirte que me trajeras algo rojo si lilly retoma sus ingredientes para un rato bastando bétalos de flores y luego los mezcla con un poco de sangre el tío chen sigue estando muy pendiente de mí de manera que no puedo alejarme mucho supongo que depende de ti llevar estas navas es decir zanahorias a la gazapela retuerta y entregarlas en mi nombre no debería ser muy complicado tan sólo tienes que lanzar las verduras delante de los mures y ver su reacción cuando descubran que se trata en realidad de navas que ya te tienes que ir ya nos hemos ocupado de los machos alfa ahora toca la hembra al fasmure son muy selectivos cuando se trata de la cría la mayoría de las camadas siguen teniendo una figura materna dominante suele ser más grande más malvada y más dura que el resto de la camada sabes no me importaría poner a prueba mis habilidades contra una madre de gazapera te importa si lucha a tu lado jajaja muy bien jajaja me encanta meterme con los mures llévame contigo hola hola huele a problemas eso debería mantener a raya los mures durante unas semanas por lo menos tiempo suficiente para que caolín prepare unas buenas tandas de cerveza sin que nadie le interrumpa y acaso no es eso lo más importante que disfrutes de un largo viaje y ahora caolín al fin hola chen y tú son buena gente nos han ayudado hasta luego buenos días nos han ayudado mucho con los mures no me gusta pedir favores pero tampoco voy a renunciar a ellos mientras estás por ahí combatiendo contra esos hombres conejo te importaría echar un vistazo por si encuentras unos sacos de lúpulos estoy seguro de que se los llevaron anoche conociéndolo seguramente los estén usando como almohadas vaya mi gracias señor eres un verdadero caballero de acuerdo todo que sabes alguna idea que nos hemos ganado nuestra recompensa estoy deseando probar lo que ha estado preparando a caolín a tomar un trago el fin el objetivo del vídeo yo también quiero es sensacional y fuerte también yo también quiero gracias aquí casi todo el mundo la prefiere a cualquier cosa que sale de esa cervecería del trueno acaso dijiste cervecería del trueno conoces a más cerveza de trueno aquí en pandaria jaja caray claro son la familia cervecera más importante de todo el baile mi familia mi hogar ancestral espera un momento tú eres un cerveza de trueno así es cuéntame dónde está esa cervecería del trueno tengo que verla con mis propios sólo tienes que seguir este camino pero ha me voy lilly tú quédate aquí volveré por ti prométeme que no te meterás en líos en mi ausencia sí claro lo que tú digas no puedo creer que me haya dejado con este tipo raro y fangoso tranquila como va ya sé que el tío chen va a volver no estoy preocupada de hecho puede que esta sea mi gran oportunidad para explorar pandaria por fin sin el rechoncho tío marcándome el paso el tío chen me ha pedido que no me meta en peleas mientras está afuera pero eso no significa que no pueda salir a explorar por fin puedo recorrer pandaria sin tener que pararme cada 47 pasos para hacer un descanso quieres venir conmigo seguro que hay un montón de sitios chulos para visitar no muy lejos de aquí tan 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 Necesito acercarme ¿Crees que los Jinju construyeron este lugar? Sí, yo creo que sí Los Jinju Hemos llegado a los campos de seda Acá Tan 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 Ah, mira esta seda preciosa ¿De verdad crees que sacaron todo esto del trasero de los gusanos de seda? ¿Qué haces? Ha sido estupendo Deberíamos salir a explorar en alguna otra ocasión Y además parece que hemos terminado antes de que vuelva el tío Chen Perfecto Oh bueno Mira ahí viene ¿Qué tal en la cervecería tío? Bah No quiero hablar del tema ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, encontré la cervecería del trueno Aunque no recibí precisamente la calurosa acogida que esperaba Chen se sirve una jarra de cerveza ¿Te apetece escuchar la historia? Sí Muy bien ¿Qué ha ocurrido Chen? Otra historia Y soy Chen Encontré la cervecería Y entré directamente Decidí buscar a alguien más de la familia Cerveza de trueno Con esto hago una proeza Y con esto me restauro la salud No, sí, en este momento no aceptamos visitas No soy un visitante Soy Chen, Ser Deberías irte Pero somos familia Soy un cerveza de trueno De la isla errante ¿Estás sorda? Ahora mismo nadie puede entrar en la cervecería No hace falta que me hables en ese tono Espera ¿Qué está pasando detrás de ti? ¿Qué? Eso Eso no es nada Y ahora largo No tuve más remedio Que defenderme Allá Cerveza Digo, proeza Cerveza Toma Oh, veo harto Una más ¿Se fue para acá? ¿Qué? ¿Te enviaron para controlarme? Todo va bien Está todo controlado Ven, habla conmigo Podemos sentarnos a charlar Tomarnos una cerveza No nos sentaremos No beberemos Y no quiero tu horrible cerveza Oye, ¿qué es eso que hay detrás de ti? ¿Qué cosa? Oh, un... ¡Uuuh! Ese hechizo aún no está listo Y se sabe la cabeza Y no puedo lanzar Elementales de cerveza Y ahora un ataque Hosen Estaba pasando algo malo Elementales de cerveza Decidí darle otra oportunidad No era cuestión de darle la espalda a la familia ¿Está acá? Ahí está El tío Gao Tío Gao, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces te tengo que decir Que te marches? No lo entiendo, anciano ¿Qué he hecho para enfurecerte? No se trata de lo que has hecho Sino de quién eres No eres bienvenido aquí Che en cerveza del dueño Eso es todo lo que necesitaba Escucha Despreciado Por sangre de mi sangre Me fui ¿Pero por qué le hacen eso? Si él es bueno Tienes cara de tener sed Quizá no estaba destinado a sentarme Muy bien Ahí debe estar ocurriendo algo extraño Para que no te aceptaran Con esos ataques ¿Qué? Pero vamos a ver ¿Qué tal, colega? Agua fangosa En lugar de estar por ahí perdiendo el tiempo Será mejor que te implique mi proceso de elaboración de cerveza Como proceso no es gran cosa, la verdad Simplemente mezclo todo y espero Probablemente lo hayas oído Me gusta utilizar el agua fangosa de las riberas del sur ¿Te importaría llenar este frasco con agua de allí y traérmelo? Estamos de vuelta Con el tío Kaolin Buenas Agua fangosa Muy bien hecho este ayuno Muy bien hecho Hasta luego Y ahora da De nuevo con el tío Che Huele a problemas ¿Sabes qué? No tengo por qué aguantar esto Le demostraré a este tal Gao Lo que es ser un cervecero de verdad Prepararé la mejor cerveza que ha probado Con ingredientes que no he utilizado nunca Soy Chen Cerveza de Trueno El mejor cervecero que existe Que disfrutes de un largo viaje ¡Lily! Vámonos Tu tío tiene algo que demostrar Por fin Ahí está tío Chen Al que estaba esperando Vamos Y acá estamos en el Alcor Vamos a preparar un poco de cerveza Cuéntame algo Cuando vuelvas Lo primero es lo primero Vamos a necesitar malta dulce Supongo que podrás encontrar tus maltas en el granero ¡Hola! ¡Kaolin! ¡Kaolin! Estoy aquí para ayudar con esa cerveza tan selecta de la que hablabas Me alegro de contar contigo Vamos a hacer cerveza negra ¿Puedes traerme unos barriles de agua? ¡Marchando! ¡Lily! Tú trae la malta Yo voy a investigar la cerveza local Nos reuniremos aquí ¿Investigar? Ya Es la filosofía del viajero ¡Lily está buscando grano y Kaolin ocupándose del agua! Así que lo único que necesitamos es lúpulos y unos buenos barriles de madera Yo me encargo de los barriles Pero necesito que tú consigas los lúpulos No sé mucho sobre los lúpulos de esta tierra Pero estoy seguro de que los granjeros de la zona tendrán algo con lo que merezca la pena fermentar cerveza Mira a ver que puedes conseguir Que viajes bien Cuéntame algo cuando vuelvas Ja 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 Muy bien Aquí estamos en la granja Llamada a los cultivos florecientes Hola Estoy ayudando a un amigo a preparar cerveza y necesitamos lúpulos ¿Me podrías dar algunos? Que la historia recuerde tus hazañas Dale gratis humanos Si quieres lúpulos deberás trabajar para conseguirlos ¿Quieres que te regale unos lúpulos? Uff Eres el de ser humano impertinente que viene a pedirme comida hoy ¿Quieres comida? Pues gánatela trabajando Te pon una regadera en la mano Voy a regarme las plantas Céntrate ¿Listo partidera? Wow, buen trabajo ¿Has dicho que necesitas lúpulos? Muy bien, te enviaré algunos fantos a el anco Paciencia, paciencia Hola, Den ¿Podrías darme algunos lúpulos? Hasta la próxima Eso tendrás que preguntárselo a Mung Mung Él se encarga de nuestras reservas de alimentos ¿Qué pasa, Mung Mung? Mures muerden mucho Muerden zanahoria de Mung 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 intenta echarlos Y los Dingues muerden cola y pie de Mung Mung Ya está, Dingue Tu lucha mucho mejor que Mung Mung Trae a Mung Mung los dientes de Mures Y luego a ver quién muerde ¿Cuántos tienes? Quizá Mung Mung los pega a todos Y hace un pequeño rastrillo ¡Fuera! Acá está, Gailan Habla Que el Tigre Blanco te proteja ¿Podrías venderme unos lúpulos? Hasta la próxima Lo haría si pudiera, Guerrero Pero tengo un pequeño problema con unas malas hierbas Dime Tú no estarías por la labor de echarme una mano, ¿verdad? Tras hablar con los granjeros Parece que todos están dispuestos a compartir unos cuantos lúpulos Siempre y cuando tú hagas algo por ellos a cambio ¡Dos mil misiones! ¿Al fin? ¿Quieres lúpulos? Tengo montones en la cabaña Compartiré gustosamente unos cuantos contigo Si tú me ayudas a eliminar las malas hierbas de mi campo ¡Empieza! Adiós ¿Qué hierbas? Eso es todo ¿Dónde? ¡Ganamos! ¿Bailan? Habla ¿Qué necesitas? Arranca las malas hierbas como los ángeles Que el Tigre Blanco te proteja ¡Os salvas la vida, Guerrero! Ahora hay que te entreguen los lúpulos en el alcor de inmediato ¡Bien! Los tres granjeros han entregado sus lúpulos en el alcor Quizás deberías hablar con Chen para asegurarte de que los ha recibido Listo Chen, ya hablé con todos Y te llegó el lúpulo Y con un alto grado de alcohol Chen frunce el ceño de repente Acabo de caer en que no le he encontrado mis planes a Lily No tendré ni idea del tipo de grano que debe traer ¿Podrías hablar con ella? Necesito que me traigas los granos de malta más dulces que puedas encontrar Y Lily está acá en el granjero imperial No, el granero imperial Granjero ¿Cómo va? Hola Hola ¿Peste Ayuno? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De modo que el tío Chen quiere malta dulce? No hay problema, vamos a hacer la cata Ya que estás aquí, me vendría bien algo de ayuda Me veo muy poco calificada para la tarea Ya que nunca he bebido una gota de cerveza en mi vida Deberías probar una pequeña muestra de cada uno de sus granos Veamos si alguno de ellos es lo suficientemente dulce para el tío Chen Creo que ninguno de estos granos nos va a servir El tío Chen es bastante quisquilloso Quizá el señor del grano sepa donde podemos encontrar algo más especial ¿Por qué es tan insípido todo tu grano? Debemos reunir grandes cantidades de grano para su elaboración Sin embargo, creo que tengo el grano adecuado para ti Bueno, compramos granos barato al por mayor Y resulta que estaba infestado de duendes Oiga a los duendes con sus ojos altones y sus risitas constantes Me gustaría resolver esto tranquilamente ¿Puedo contratar tus servicios para eliminar discretamente a estos ladrones de grano? Que la niebla te proteja ¿Y tú? Solo para que quede claro, lo que ocurrió fue un accidente Lo que hice, lo hice por el negocio Era imposible que supiera que se iba a producir una invasión de duendes O que uno de ellos tratara de comerse mi nueva fórmula de crecimiento milagroso de pan Ahora no solo tienen un enorme duende como líder Sino que además esa vez sí está enfadada Si te pago, ¿acabarás con él? Estamos listos Ahora que esto se ha solucionado Se me ocurre cómo hacer un nuevo brebaje Ya veremos Gracias por tu ayuda Aquí tienes tu recompensa Eso es todo Buenas... Estudios Todavía no puedo hacer eso Aún no está lista No tengo suficiente vida Todavía no puedo hacer eso Señor de grano Te doy la bienvenida Gracias por tu ayuda, desconocido Espero que podamos arreglarnosla solos de ahora en adelante ¿Buscas grano dulce? Mi padre me habló una vez de una cebada cavernaria malteada que tenía... Muy buena vinta Si estás dispuesto a correr el riesgo Hay una cueva ancestral al pie del acantilado del sefiro Al sur de aquí Incluso hay un viejo elevador que mi padre construyó cuando se adentraba en la selva En la cueva hay un arbusto tan antiguo como mi familia De ese arbusto puedes obtener un grano tan dulce que despertará tus sentidos Pero ten mucho cuidado con sus guardianes No hay prisa Ya que vas al sur ¿Podrías tratar de recuperar parte del grano que se llevaron a esos ladrones? Hemos visto aves y duendes con sacos llenos de nuestra mercancía Huyendo hacia los bosques del este y al sur de aquí La próxima invito yo Creo que tengo que hablar contigo Buenas Hola Ahí sí, vamos Para abajo Acá está Se va de acá a ver el área ¿Qué me pasó? ¿Y él? Y estamos listos Primero Lili Esto sí que huele estupendamente Entre pájaros y duendes Vaya, muchas gracias forastero Hoy no fue un buen día Pero desde luego nos ayudaste a mejorarlo Por favor, acepta esto Te lo ganaste Que el dragón de Jade ¿Qué haces? Al tío Chen le va a encantar esto O puede que nos pida que encontremos algo más dulce Se pone muy pesado con eso Vamos a llevarle este grano a El Alcor ¿Qué? ¿Ya te tienes que ir? Bien, volvamos por Chen a El Alcor El que llegue primero gana Yo voy en caballo Y no sé cómo Me gano Huele a problemas Oh Estos sí que son unos estupendos granos malteados Ambos tienen buen ojo y buen olfato Muy bien ¿Te importaría ir a ver a Kaolin? Puede que necesite ayuda para traer el agua Estoy seguro de que le vendrá bien la ayuda de un guerrero grande y fuerte como tú Para repartir la carga Aquí estás Kaolin 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 Buenos días Este Juno ¿Estás aquí para echar una mano? Es muy amable por tu parte Observa el obestayuno El abanico dorado He oído montones de cosas buenas sobre el agua que tienen aquí Pero también muchas cosas malas No sabemos el tipo de agua que necesita Chen Así que ¿Por qué no le preparamos un muestrario? Venga, en marcha Vamos a recoger un poco de agua juntos Ajá ¿Estamos listos? Ajá Mira eso vecino Que buena colección de agua tenemos aquí Con agua mágica como esta Estoy seguro de que Chen elaborará una cerveza de primera O quizá una cerveza que deje alguien en el excusado durante un mes Supongo que tendremos que esperar para saberlo No, no, no No te molestes en recogerlas Yo puedo cargar con estas barricas Puede que no sea el panda el más guapo Ni el más inteligente Ni mucho menos el más divertido Pero soy más fuerte que una bestia Muchan Solo necesito que me indiques el camino No se me cayó ni un barril Yo creía que podía cargar mucho Hasta que vi toda la porquería que llevas en esas bolsas tuyas ¿Lista Chen? Hola, hola Bien, el agua está aquí Tenemos todo lo necesario Es hora de empezar la elaboración Presta atención Puede que aprendes un par de cosas Cuéntame algo Cuando vuelvas Muy bien Voy a necesitar tu ayuda para elaborar esta cerveza Cuando grite los nombres de los ingredientes Tú los arrojas a la olla Es una broma Soy el mejor cervecero en tres continentes Creo que puedo ocuparme de esta parte Pues claro que puedes Si no te importa esperar Puede que esto tarde un buen rato Si que tarda un buen rato Pero está lista, al fin Siéntate Gracias por esperar tanto tiempo Tienes tanta paciencia como valentía ¡Listo! Tenemos el de oro Obra de arte de Chen Y muy bien Dejaremos este video hasta acá Y nos vemos En el próximo capítulo Donde vamos a la Cervecería del trueno Por la venganza de Chen Para que lo acepten Adiós